hola hola bienvenidos una vez más a su canal lili blog amigos seguidores suscriptores familia como ustedes prefieran que lo sea disculpen la hora pero es que dice un refrán cuando veas la barba de tu vecino rasurar pon la tuya a remojar y hoy estuve viendo otra vez vídeos acerca de odalis y vi mi ropa sucia y dije no vaya a venir el grupo a querer lavar mi ropa y hacer un vídeo y bueno todo el día me le he pasado lavando mi ropa porque no quiero que muy amablemente los del grupo vengan a lavarme mi ropa y después a regañarme y después y que enseñen todo mi tiradero así es que puse orden por completo bueno y después de informarles todo lo que pasé el día de hoy que me la pasé hoy limpiando mi casa no sé por qué si vivo sola con mis perros pero bueno esto se ensucia como si hubieran aquí un montón de personas pero vamos a lo importante ya vimos que le lavaron la ropa odalis y todo ese show bueno pues hoy me encuentro con un vídeo el primer hito o sea así de la mañana no que dice odalis humilla a milton mira lo que ella le grito en realidad no le grito nada no le grito absolutamente nada sino que llegó carlin a decirle pues que sea más saciada que ella se va a pasar para su casa que porque no lava que porque su suegra si lava y ella pone puros pretextos que la ropa se que el agua se va yo no entiendo porque dicen que el agua llega a las 8 de la noche y se va en la madrugada no pero que cae muy poquita que no sé qué no 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 entiendo qué pasa en ese lugar porque pues ahí en el rosario también vive jeremías y su abuelita y tienen varios nacimientos de agua está la casa de la hondureña que dice que siempre tiene agua que le sobre el agua y bueno hay otra casa donde incluso hay un nacimiento y la señora creo que cobra una una cooperación para que vayan a barrer para que vayan a lavar ahí perdón y este y que le queda muy cerca que es lo que le decía mister pues puedes ir ahí a lavar no dejes que se te acumule tu ropa por tanto tiempo pero saben que no nada más era la ropa eran también las cosas la mesa los trastes la cunita del niño corralito como le llamen había ahí hasta zapatos de dali ropa así lo agarró como un cajón para echar todo lo que no quiero ver ahí lo escondo entonces le estuvieron cuestionando y ella se quedó callada y se volteó agachó la cara puro puso cara de compungida empezó a llorar empezaron a cuestionar a milton le dijeron que estaba pasando y entonces milton pues confiesa que desde que se vinieron de la casa de del terror como le llamaban ellos pues que ella ha cambiado mucho ella pone de pretexto sus hernias que les dije yo tenía razón ahora a la madrina hay que operarle las hernias a esa niña para que ya sea más limpia y ni así va a ser más limpia que las hernias que el niño al niño lo trae fatal o sea al marido lo trae fatal y se lo dijo este mister que lo ve llegar a trabajar con los pantalones de días atrás y todos sucios pues está bien que tenga un trabajo donde se ensucia mucho pero hay cuántas personas sus esposos trabajan en la construcción y no los mandan así que no hace de comer o sea y se le nota porque está flaquísima está flaquísima porque yo creo que haya de entender que sinónimo de flacura es sinónimo de hermosura cosa que eso ya pasó de moda o sea no porque seas delgada eres hermosa o sea no 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 y si la cara se le ve muy demacrada incluso yo me he dado cuenta que tiene unas entradas así como las mías no esto se ve aquí es porque yo me bajo el fleco este pero muy pronunciadas se le ve escasez de cabello bueno muchas personas tienen escasez de cabello pero en ella es más notorio entonces le empieza a dar consejos a odalis y le empieza a preguntar que qué le pasa que se exprese que diga qué es lo que siente y eso y ella agarra y da la vuelta y se va nunca le gritó nada nada más se fue en otro vídeo que titula la suegra de odalis habló lo que dijo de odalis no te lo imaginabas pues dice que sí que ha cambiado mucho e incluso en un vídeo anterior en milton dijo que odalis le decía que la dueña de la casa es ella que él no tiene nada o sea la verdad pobre muchacho porque él trabaja el diólogo que trabaja pues con mister no sé si no le pague bien o qué pasa porque incluso mister le dijo ella le preguntaron por qué no la vas y ella dijo porque no tengo jabón entonces lo cuestionan a él y le dicen por qué no le das dinero porque ella dice que no lo compra porque no tiene dinero y entonces él le dice no lo que pasa es que ella va a la tienda pide lo que necesite yo pago cada semana y creo que eso es lo que no le gusta a ella que no le den el dinero para que ella lo maneje y ahí las cosas empezaron a poner ella se súper enojó mejor se dio la vuelta y se fue y los dejó hablando solos pero lo que la suegra dice es muy 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 interesante dice que ella tiene un carácter difícil que siempre ha sido así que no le gusta hacer nada que no le gusta lavar que no le gusta hacer comida que todo lo tiene descuidado porque también enseñando una imagen donde una de las personas que le donó la estufa muestra su mano quemada porque ella trabaja en una en una este pues en eeuu trabaja en la cocina y entonces imagínense qué necesidad hay de que esta mujer que si está trabajando que está tiene las manos maltratadas quemadas se esté sacrificando o esté juntando y le mande dinero a esta persona para que le compraran la estufa hiciera su negocio y le fuera bien y ella no lo agradece porque una manera de no agradecer es no cuidar las cosas eso es pretextos lo de las hernias es vi pretextos estuve leyendo los comentarios y son fatales o sea gente personas que decían yo también tengo una hernia y aún así yo trabajo pues sí porque la hernia solamente molesta cuando cargan cosas pesadas pero bueno qué vamos a hacer con la princesa odalis bueno yo nada verdad yo nada ahora ya nada más faltó yo estaba esperando que nos dijera es que no tengo una lavadora automática para lavar mi ropa y entonces si me iba yo a ahí a desmayar y a pedirle a mis cachorros que me echaran alcohol para revivirme porque yo tampoco tengo una lavadora automática tengo una lavadora sencilla normal que yo lleno y yo vacío y yo exprimo y yo tiendo incluso aquí en mis vídeos hay un vídeo que se llama mi rutina de lavado y ustedes pueden ver mi lavadora y que yo tiendo mi ropa al sol y no tengo una lavadora automática porque soy antigua a mí me gusta darle el tiempo que yo quiera tirar el agua para aprovecharle y lavar mi paticito donde le salen mis perritos hacer sus cositas verdad y que no huela a mi casa o sea yo reutilizo mi agua y ahí pueden darse cuenta estoy feliz con mi lavadora podría tener una automática pero no la compro porque no me gusta a mí me gusta lavar como a mí me gusta y ver si que algo no quedó bien pues yo le doy una talladita y en el lavadero bueno yo no tengo hernias afortunadamente afortunadamente amigos yo no tengo hernias pero lo que la suegra dijo y de paso hasta dijo pues es que es muy verdinchuda y el día que ustedes vinieron y se la llevaron a ver qué pasó la primera vez que se llevaron a odalis supuestamente ella los llamó porque la suegra los había corrido incluso la suegra no quería ni aparecer ahí la suegra la quiere justificar con que está anémica ya los llevaron al médico y entonces milton acusa odalis de que no se toma la medicina pero papacito usted tampoco porque los frascos están llenos nadie se cura viendo los frascos de medicina en su casa yo nada más quisiera saber ahora que está pensando el hada madrina si es que realmente existe al ver esto digo si yo fuera sería una decepción tremenda pero súper tremenda esta señorita no son las hernias no es la anemia cuando uno si ya te llevaron al doctor y no te tomas el medicamento que te compraron que no te costó un peso es porque tú no te quieres curar y como me decía mi mamá no no lo puedo decir no lo puedes ya me acordé no lo puedo decir es algo un poco fuerte pero bueno pues ella va a ponerse peor si no se quiere curar esa anemia ella ya tiene un hijo es madre de un hijo ella debe ser responsable nadie la va a ir a cuidar porque ese milton este tendría que estar yo para darle el medicamento y le dice el mister entonces vas a dejar de trabajar para venir a curar odalis o sea por dios ahí el único que trabaja es de él ella no hace nada no lo que pasa es que yo creo que ella como muchas jovencitas se hicieron un mundo de fantasía y pensándose que yéndose a vivir con el novio teniendo un hijo del novio el novio las iba a mantener las iba a tener como reinas con tres cuatro personas que las ayudaran al servicio cosa que no es verdad cuando ya está viendo su realidad de que se casó con un chico que no estudió nada que no es de familia avinerada pues que no le va a poder dar todos los lujos que ella quería porque véanla donde le están festejando el cumpleaños a toñito a ella no se le ve la cara de depresión ni se le ve la flojera pero ella está muy cómodamente sentada como si fuera toda una dama de sociedad verdad ahí sí muy a gustito comadreano porque ni al niño estaba cargando entonces cuando uno está en depresión está uno en depresión y para salir cuesta mucho trabajo cosa que a ella no se le ve ni se le nota pero en fin mister nos quiere vender la historia para que ahora en la dama abrina la gente de buen corazón pues le compren su lavadora automática por la lleven al doctor la operen sus hernias en una clínica porque ellos no pueden ir al 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 servicio gratuito no no tiene que ser de paga para que las atiendan como sus majestades y por ahí también que le compren una lavadora de de platos y si se puede una robotina de esas que andan ahí en el piso y que barran y limpian pues oigan no sean gachos pobre mujer no la están viendo tan flaca y tan desnutrida oigan y si pueden por favor mandarles la comida todos los días habrá alguna manera de que alguna madrina mande a pagarle la comida a alguien de ahí del rosario y que les lleven sus sagrados alimentos a su debida hora y calientita para que la señorita no se desmejore tanto es que la princesa odalis por dios por dios por dios o sea ese rosario está lleno de princesas y de diosas del olimpo o sea no puedo creerlo no puedo creer y que todavía siga y dice mister vamos a hacer algo por ella esto no puede seguir así no por dios echenme alcohol por favor a mí me hubiera entrado esa depresión y mi mamá saben que en tres minutos me la agitaba a bola de cachetadas y de chanclazos aquí no hay depresión aquí no hay anemia aquí hay una tremenda flojera y flojera desde el principio es una flojera y una decepción porque no tiene la vida que ella soñó que iba a tener al lado de este pobre muchacho que tampoco tiene la culpa y que está haciendo un buen esfuerzo porque dice yo prefiero estar trabajando que venir a mi casa entonces ese tonito está gordo de que porque dice la suegra que mi pecho le da está gordo de que le ha de dar puras porterías para comer y como les dije en el video pasado como no se le va a enfermar pero bueno mis queridos amigos yo ya me desahogué de esta bola de videos que me tocó ver hoy ahora espero que ustedes me dejen en los comentarios que piensan de la princesita o dais a lo mejor va a llegar otro príncipe azul en su caballo blanco a rescatarla de ese infierno que le da milto deseo de todo corazón que todos sus sueños se vuelvan realidad que dios los bendiga mucho que bendiga su trabajo que bendiga su casa que bendiga su familia que les dé mucha luz para poder ver el camino y que no se equivoquen y para poder ver las cosas con claridad pero sobre todo que no nos falte algo que llevar a nuestra mesa les mando un beso y los veo pronto bye